muy buenas chicos como están sean bienvenidos a otro capítulo más de space marine vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior básicamente fuimos a salvar al como se llama al archibrujo o algo así bueno vale al final lo mataron por alguna situación este al parecer están volviendo a crear el artefacto que titus logró eliminar en el 1 de hecho sabemos que se llevaron las piezas del artefacto sin que él se diera cuenta y al parecer pues bueno lo están rearmando y eso es malo porque al final van a traer al archim al sima lo vale que básicamente es el lujo mago de fernal o algo así básicamente el enemigo jurado de titus entonces este pues están poniendo pesados así que hay que buscar la manera de cómo cargando ahorita por ejemplo vinimos al rector a una ciudad a salvar a la única persona que en este caso es el dice ya te la envié el ayudante de d el mago que mataron o su aprendiz entonces vamos a buscarlo a leyes leslie o les llama es el único que puede pues bueno continuar con el proyecto pero al parecer y tú se acaba de enterar de cuál es la situación del aparato de la situación y pues bueno igual lo quiera destruir así ya veremos cómo se arma el azul es lo que vamos a ver en esto venga así que vamos a continuar los chicos vamos a continuar con la historia ahora sí vamos a ver que los tiranidos estaban siendo su desmadre dice pero esa tabla existe desde el principio de hensin exige los mecanismos de desvinculado están en la plataforma del reactor no 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 objetivo destruido no no objetivo destruido ¡Reabastecimiento! ¡Tengo que recargar! Expulsando pilón de volquina. Un momento. ¡Aquí vienen! ¡Manténgan los alejados del reactor! ¡Granado de fragmentación! ¡Va! 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 ¡Manténganse! ¡Terminadas! ¡Granado! ¡Va! ¡Va! ¡El no se padea! ¡Apartenlos de reactores! ¡Tienen más cuidado, de los armados! ¡No se padean! ¡No se padean! ¡No se padean! ¡Va! ¡Sí ha vuelto! ¡Granado! ¡Sí! ¡Puede! ¡No se padean! El reactor sigue inestable. Desvincula pilones adicionales. Avancen a la próxima consola. ¡A prisa! Expulsando pilón de volquita. Un momento. ¿Cuántos pilones quedan activos? Un pilón de volquita mantiene el reactor. Desactivenla. No es posible. Las temperaturas han fundido los circuitos remotos. Intervención normal necesaria. ¡Volvítasela! ¡Vuelven a atacar! ¡Interceptenlos! ¡No dejen llenos en pie! Reabasteciendo bien. La bestia pide muerte, hermanos. ¡Se la concederemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Reactual cerca de fallo crítico! ¡Fusión inminente! Desconecten el pilón restrante para completar la secuencia de apagado. Cuéntame que estoy buscando bombas. No me van a venir estos cabrones y no tengo bombas y nos van a reventar. No, 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 no. No parece haber tiranidos. El olor de Icor quemado es suficiente. Tenemos lo que buscábamos. Vayamos a la zona de extracción. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Dice, pito con atún. ¿Te tienes hambre de qué? Dice, de Aten. Dice, solicitud a nuestro capitán. Deme una vista táctica de la ciudad. Capitán, un minuto. El Adeptus Mechanicus debe ser detenido. ¿Qué? Si activan el arma, el resultado será catastrófico. ¿Qué le convierte en un experto en investigaciones del Mechanicus? Utilizan un artefacto para alimentar el arma. Lo he visto antes, en un planeta llamado Graya. Un traidor llamado Nemeroz decía que era un fragmento del poder de los dioses oscuros. Casi destruye el planeta. Graya. Dice, Black cuando abren la beta de las 5 horas. Ni idea. ¿Y quiénes querrían volver a verlo con la Inquisición? Vaya con cuidado, hermano. A verga, le salva el culo y todavía le mal pagan. Son unos hijos de puta. Rey del Cote. Bienvenido al árbol de Beard. Cristobal Gamer. Dice, Unos días después de que inicie la versión 5.1. Sí, es correcto. Irán por no compartir inteligencia. Pero luego nos trata con la misma lobreguez emasiva. Las palabras peregrinas me salen caras. Entonces no confía en nosotros. Hermanos, tranquilícense. O sufrirán la censura del capellán. Dice, Ya quiero ver el gameplay de Ororon. Que este bendito recipiente permanezca libre de óxido y residuos. No, el rifle fuerte es el francotirador. No, el песo. Necesit ser las que voy a hacer. No. No, el refresco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de la ciudad tendremos que aterrizar en el exterior porque no me extraña lanza de júpiter informe daños menores equipo técnico y camino contamos con ustedes para la extracción sí milón estaremos allí muy bien hermano el emperador nos protege a prisa tenemos mucho terreno que cubrir que ha sido eso parece que hay un eurotropos protegiendo el interior del edificio tiranidos y 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 Trabajar se ha dicho Trabajar se ha dicho Otra vuelta Dice Todo te recuerda a ella Pues ni modo hermano ¿Qué quieres que yo le haga? Dice A mi prima Valeluz ¿Es usted? Kyron Bendito sea el emperador Me alegro de darle ¿Y su escuadra? Ha caído Un neurotropo los hizo trizas Tenemos que cruzar el puente Teniente Nada cruzará con esa bestia ahí ¿A qué nos enfrentamos? Tiene la retaguardia cubierta Y no tenemos efectivos para avanzar Los kateanos defienden el puente Hay muchas bajas Tomen posición junto al puente Lidiaremos con el neurotropo Muy bien Los vengaremos hermano Cuídese Cuídese Los tiranitos me nublan la misión Los tiranitos me nublan la misión Te tengo Kyron ¿De qué conoce a Vareluz? Seguimos juntos en la novena compañía Le debo la vida ¿Cómo fue? Estábamos defendiendo una fortaleza De un ataque orco Un caudillo me superó Tenía su taladro rozándome el cráneo Vareluz apareció Le cortó el brazo Y lo golpeó con él hasta asesinarlo Con Remus le vengan a sus hombres Cargando Reabasteciéndome A ver Ahí están Pero escuché al cabrón Si no Él nos hubiera agarrado desde arriba Una bendición prometedora Qué guardiana Qué bueno Reabasteciéndome Venga Hermano ¿Qué ocurrió en Graya? Nada bueno ¿Puede ser más específico? Preferiría concentrarme en esta misión Está reservándose información relevante para esta misión Déjelo ya, sargento Su comportamiento ha sido errático Ha accedido a archivos confidenciales Y no nos ha contado nada Gadriel Merecemos saber quién nos dirige Esta conversación ha terminado Informe de mantenimiento de cañón 1.002.81 Se está manteniendo en forma Es una preciosidad Espero que vea acción Todos los días le limpio la arena de las juntas y lubrico los engranajes Honro al espíritu máquina cumpliendo con mi deber Realizo los ritos diarios para que el espíritu del arma sea rápido e iracundo Atáquenle Con gusto Venid y morid Xenos Varelus, prepare a sus hombres Han llegado Estamos a punto de acabar con el neurotropo Gain, háganlo sufrir Jasa 2. sociedade Trimpan El Ha 4. Ajá Jasa 2. 2. 1 2 2 1 2 ã 1 ¡Descargando! 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 de fragmentación va fragmentación va de fragmentación Ya están todos. ¿Cuánto falta hasta la posición de luz? Seguimos muy lejos de la puerta. ¡Vamos, rápido! Toma. Ah, pensé que nos iba a dejar con el tanquecito. Teniente, los cadianos solicitan apoyo. Adelante. Gracias, hermano. ¡Ultramarines! ¿El enemigo se ha infiltrado en la cúpula? No, mi Lord. ¿Qué hay del templo de Zasean? Evacuaron la cúpula hace días. Regresen con la fuerza principal. Nos han ordenado quedarnos. ¿Por qué autoridad? El Capitán Therborn. Mantendremos esta posición hasta nuevo aviso. La cúpula está vacía. ¡Avancemos! Pero, señor... Le he dado una orden. Disculpe, mi Lord. Quizá no me he explicado bien. El Capitán insistió... ¡Son desertores! No, no, no. Tenemos órdenes. Contacte con su Capitán. Si son desertores, los ejecutaré yo mismo. Capitán Therborn. Responda. Capitán Therborn. Responda. Emboscada. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Son tres hermanos. Bastante cerebro. Traidores de los mil hijos. ¡Cobardes! ¡Pagaréis por vuestros actos! ¡Fuerza traidoras! ¡Fuerza traidoras! ¡Rencargando! ¡Más abominaciones! ¡Sí! ¡Seréis aniquilados! ¡Urguen a los herejes! Castiguemos su traición Rompen el tiempo y el espacio No caigan presa de sus trucos Tengo que acargarme Recargando No habrá victoria para ti, Kaemon ¿Y tus al capitán Akeran? Aquí Akeran Nos acaban de atacar fuerzas del caos ¿Estás seguro? Sin duda Eran Astartes herejes Y sus esbirros Maldita sea Tiene una luz Negativo Estamos a varios minutos Encuéntrenlo y sáquenlo de ahí Rápido ¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos? A que lleve balas, pedazo de animal Si vamos sin balas nos van a matar Es imprudente Pobre capitán, weón Se lo cargaron, weón Y era buena onda Ya nos echó el ray, weón No, se pasaron de verga, weón Reabasteciéndome Reabastecimiento Reabastecimiento ¡Au, pobrecito! 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 ¡Me ha infectado los ojos! ¡Pulición agotada! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! ¡Mora! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! Esto será de utilidad ¡Tractores! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! ¡Au, pobrecito! ¡Mora! 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 Dicen Black la debilidad de ellos es en el pecho por lo que veo cuando disparas o es en la cabeza Una cabeza De hecho el mismo juego te lo marca, te lo marca con una seña de... De un parpadeo De un parpadeo ¿Ves? Ahí te lo marca con... Con una X Doble Cristobal Gamer Dice Black deberíamos deprimirnos y para sacar el cáliz perfecto del stat principal que uno quiere Con los cuatro substats de rango algo que subieron también en rango alto uno tardaría 860 y un años carita riéndose Apunta más Sargento compruebe el perímetro Si hermano Quiero una explicación Ahora tengo que justificar mi odio Lo que tiene que justificar es su deberidad Los traidores están en deuda conmigo Y renunciaría su vida para cobrárselo Mi deber es la muerte Su deber es para con el emperador Morirá cuando y donde él decida, no permitiré una muerte por una vendetta personal Necesita que se lo recuerde Necesita que se lo recuerde Teniente Cristobal Gamer Dice Para que sepas Black es 1 entre 3, 1, 4, 5, 7, 2, 8 artefactos XD Son un chingo y un montón Grito Los altares es como el que encontramos antes Deben de generar el escudo Destruyanlos Luego purguen a esas abominaciones de la faz de este mundo Venga Parece que estos son los motivos de los traidores Así es Duda que quieren detener a Aurora Pronto descubrirá que al lidiar con herejes, nada Gritaron mi nombre Pero me quedé escondido Mi posición Mi rango Mi vida vale más que la de ellos Pertenezco al Adeptus Administratum Al departamento exacta Soy yo quien paga por la guerra Soy esencial Soy quien da los diezmos Quien abre el monedero para encargar las armas defensivas Me dijeron a los puntistas donde me escondía Tu existencia sin valor pesa aquí Tu existencia sin valor pesa aquí ¡Lol! ¡Que me mató! ¡Lol! ¡Deme fuerzas! ¡Lucha de su nombre! Le dijo a Keran Que el mecánico debe ser detenido ¿Por qué? El artefacto que vimos en los archivos confidenciales Podría provenir del caos ¿Por qué no fue destruido? Cuentan con un inmenso poder Creen poder controlarlo ¿Y van a entregar a Luz sin más? ¿Permitir que continúe? Esas son mis órdenes Ya, querían saberlo y ya se los digo Que dejen de estar chingando, cabrones Tanto que tocan las pelotas preguntando Pues ya se los dijo Taitu ¿Qué están haciendo? No importa Mátenlos Arranquémosles las extremidades Mátenlos Mátenlos El dios Kata Y objecen el favor de Incapiadas Luzas ¡Muera por los dioses verdaderos! El grupo cobarde se ha desvanecido Otra barrera La sustentará ese alcalde, cabecita ¡Gracias! Un genado seré Es para que podamos destruirla Con gusto ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Vuelve la disformidad! ¡Zona asegurada! ¡A por el altar! ¡Reabasteciéndome! ¡Se ha roto el hechizo! ¡Intentan cruzar las puertas! ¡Eso no es simple hechizo! ¡Fíjense en lo retorcido que está el altar! ¡Parece estar vivo! ¡Se vive! ¡Enseñémosle a sentir dolor! ¡Y a morir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apesta a disformidad! ¡Colóquese la armadura del testén y expúlselo! ¡Miren! ¡Encoge ante nosotros! ¡Entonces hemos de resistir! ¡Tenemos que romper el hechizo! ¡Háganle ver su error! ¡Más abusaciones que quieren morir! ¡Déjame estas monstruosidades! ¿Creen que pueden detenerlos? Tenemos locos sus delirios, hermano. Mantenga la posición. Los ojos me engañan. 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 Es peligrosa He pasado toda la vida estudiándola Le aseguro que no es peligrosa En las manos adecuadas Arrogante ¿Por qué se inmiscuye el Mechanicus en lo desconocido? Seguimos la voluntad del Omnisia Adelante Titus, presente central Capitana Gerard cuando regrese Confirmado Titus Un Capitán Titus Pereció en el mundo Forja de Graia Hace más de un siglo Murió con la fuente de energía En las manos Ni siquiera Unas tardes Sobreviviría a un poder De dicha magnitud Mori es luz Acompáñeme El que ya lo van a descubrir Por el titu El titu Les vive salvando la cola Y estos cabrones Lo venden así Nada más Pero Cuidado chicos Vamos a dejar aquí por hoy Avanzamos bastante Y nada Los que están todavía en el stream Nos veríamos mañana Se cuídense por también Vamos a ver la primera intro De lo que Aparece ahorita Y lo dejaremos ahí Donde quede Este Y nos estaremos viendo Próximamente Tenemos que informar Al capitán Akeral Venga Dejamos por aquí El capítulo chicos Y espero que haya gustado Y se la haya empezado bien Y nos vemos en la próxima Venga Bye Bye Bye